El Centro Cultural del Pie de la Popa inaugura la exposición de arte La Pesca del artista cartagenero Guadir de Boz. Bueno, ahí tenemos la obra de un artista, Guadir de Boz, una obra muy linda, pintada en diferentes técnicas, en diferentes formas, que todos los cartageneros tenemos que venir a conocer y venir a disfrutar y a apoyar. Los invitamos a que disfruten esta exposición, que se realizará hasta el 23 de junio en el Centro Cultural del Pie de la Popa, además, invitarlos a que conozcan este lugar, maravilloso lugar para compartir en comunidad, en comunión y disfrutar de esta exposición del maestro Guadir de Boz en el Pie de la Popa, Avenida del Lago, los invitamos, vengan a disfrutar esta exposición de Guadir de Boz. Más de 200 artistas de Cartagena se han solidarizado por lo que ellos consideran un abuso y un desplazamiento propósito por la condena a cinco años de detención para el artista plástico Guadir de Boz Marrugo por presunto plagio a una escultura inspirada en la Barracuda de Alejandro Obregón. Estamos presentes haciéndole un reconocimiento a Guadir de Boz por su gran trabajo y por el hecho de que lo han privado injustamente de su libertad. Y es por ello que un grupo de artistas en conjunto con la comunidad plástica y con el Instituto Patrimonio y Cultura nos hemos dado la tarea de reivindicar el trabajo que ha traído Guadir para toda la ciudad de Cartagena y podría decir que es uno de los artistas icónicos representativos sobre el arte africano en toda Colombia. En solidaridad al artista, familia y amigo exponen las mejores obras de De Boz para que cartageneros y visitantes conozcan sus obras. La exposición está abierta al público de 9 a 12 de la tarde y de 2 a 5.